Úrsula Andrés fue la primera y más recordada de las chicas Bond, emergiendo del mar en Docturno. Su carrera quedó tan ligada al personaje que los productores del primer Casino Royale, una parodia del universo Bond, recurrieron a ella como reclamo principal. Alto estaba el listón para mi Roma 1960, Daniela Bianchi, que lució palmito en Desde Rusia con Amor, punto álgido de una carrera que no pasó de 16 películas, 80 menos que las que lleva hechas Honor Blackman, estrella de los Vengadores que se lució en Goldfinger. Conseguida la fama como Miss Francia, Claudine O'Guer, a la que verán en pocos minutos, probó suerte en Operación Trueno. Lleva 12 años retirada del cine. Seguro que si escuchan los nombres de Akiko Wayakabashi, Mie Hama, le suenan a chino. Bueno, pues es japonés. Dos auténticas estrellas del imperio del sol naciente que fueron chicas Bond en Solo se vive dos veces. Una de ellas se casaba, en una ceremonia falsa, con el mismo 007. Sí que nunca encontraré otra mujer como tú. Pero de toda la saga, la única que puede presumir de llevar a Bond ante un altar auténtico es esta mujer, Diana Rigg, otra estrella de Los Vengadores que desarrolló después una exitosa carrera teatral. Tras ella vino la actual señora de Robert Wagner, Jill St. John, que se paseó por Diamantes para la Eternidad, dos años antes de que la futura doctora Queen, Jane Seymour, debutara en el cine Convive y Deja Morir. La exmujer de Peter Seles, Brita Eklan, tomaba el relevo en el hombre de la pistola de oro. Estaba visto que casarse con una celebridad era requisito casi indispensable para la chica Bond. Es tan malo como escuchar a los Beatles sin taparse los oídos. Ni el quinteto de Liverpool se libra. Barbara Bach fue una de las compañeras femeninas más recordadas en La espía que me amó. No, fue cuatro años antes de casarse con Ringo Starr. Muchos amoríos, pero solo estuvo casado una vez. Su esposa fue asesinada. Veo que está bien informada. Es usted muy sensible. Con respecto a ciertas cosas, sí. Lois Childs había sido la primera opción para el papel. Tuvo su desquite cuando dos años después fue la chica de Moonraker, como Carol Buquet, que ya había trabajado para Buñuel. Hizo una prueba para esa película y consiguió el papel en la siguiente entrega, solo para sus ojos. Maud Adams tuvo el honor de repetir. Fue el amante del malo en El hombre de la pistola de oro, así que sobra decir que no tardaba mucho en morir. Y única chica Bond en dar título a una película, nueve años después, en Octopussy. Nunca digas nunca jamás incluyó a la actriz con mayor carrera posterior a su escarceo con el agente inglés. Se trata de una Kim Basinger que ya apuntaba maneras. Ni la exángel de Charlie y Tania Roberts en Panorama para Matar, ni Marianne Dabo en Alta Tensión dejaron alguna huella especial. De Cara y Lowell, aguerrida agente de la CIA en Licencia para Matar, hemos sabido más, pero por su patrimonio con Richard Gere. En ocasiones es importante tener olfato, que se lo digan a Isabella Skorupko de GoldenEye, que rechazó el papel que finalmente haría su predecesora Basinger en LA Confidencial. Esperemos que la mala decisión no le afectara. Estoy bien, muchas gracias. Michelle Yeo, estrella del cine hongkones, repartió como pocas en el Mañana Nunca Muere, mientras que dos pesos pesados despidieron la etapa Brosnan. Vaya, ¿eso me incluye a mí? No me convence. La francesa Sophie Marceau, en El Mundo Nunca es Suficiente, y la por entonces recién oscarizada Halle Berry, que competía en Osa Día con 007 en Muere Otro Día. Haré lo que pueda. De momento cierra en la lista Eva Green en Casino Royale la ucraniana Olga Kurluyenko en la más reciente Quantum of Solace. Dos ganadoras de Oscar, un puñado de mises, futuras estrellas televisivas y mitos de las artes marciales. Casi 25 actrices que pueden recordar la importancia en su carrera del espía que las amó. ¡Gracias!